Para que las personas que nos están viendo y escuchando más o menos se den claridad la CONADE digamos en el organigrama está arriba pero abajo hay federaciones de los diferentes deportes y hay requisitos que cumplir y hay que papeleo que someter, así lo entiendo ¿no? Así funciona y entonces las nostalgias y los clichés con los que se han quedado muchos meses de comunicación en el pasado las federaciones metían su POA que es su programa anual operativo anual y entonces en una sola exhibición la CONADE les daba todo ese recurso entonces vamos a suponer una federación de béisbol decía oye pues yo me voy a gastar este año treinta millones de pesos y treinta y en una toma tus treinta y ya no es así ya no es así ahora es ha pedido oye vamos a ir al campeonato X a X lugar cuánto vale cuántos van cuánto cuesta tanto se revisa y se le da lo que vale ese evento y de regreso tiene que tener la comprobación de lo que dijo que costaba el hotel todos los utilitarios que iba a ocupar con los deportistas los uniformes etcétera y regresar y lo que no se gastó lo tiene que reintegrar no más que eso ya es a pérdida porque hay que generar una línea de captura que ya se va a tesorería ya no se me queda en caja a mí entonces por eso se ha pedido entonces cuando les dan los 30 millones imagínate era una fiesta pues sí puras don periñón a ver Ana Gabriela nos conocemos desde hace años y yo siempre te he dicho no nos quedes mal y estoy claro que el presidente como diría hace unos minutos lo acabo de mostrar no se chupa el dedo o sea si si él supiera que hay algo irregular ya hubiera actuado eso me queda claro el presidente no se chupa el dedo pero casi te creía hasta que me di cuenta que en latinos seguramente también van a sacar una gran investigación porque Roberto Madrazo nótese mi sarcasmo obviamente es broma para Ana Gabriela Roberto Madrazo también ya opinó y me hizo dudar de la querida respetada y admirada Ana Gabriela Guevara dice hace unas horas claramente Ana Gabriela Guevara no necesita vender tupperwares ni productos sabón para costear sus lujos me tienes que decir de qué lujos habla durante su administración en la CONADE se han detectado irregularidades por trescientos setenta y siete millones de pesos y ya no puedo ver por qué arroba Averia Aguilar que no sé quién sea Averia Aguilar porque me tiene bloqueado pero me llama mucho la atención que don Roberto Madrazo han demetido en estos en estas cosas Ana Gabriela de qué lujos habla A ver Vicente yo vivo sola no tengo dependientes económicos y si algo sé de la vida y me gusta de la vida pues es que lo que gano me lo como me lo unto y me lo tomo y lo vivo y viajo tengo un carro deportivo ese es mi lujo y el lugar donde vivo pues ese es mi lujo pero es dinero que me he ganado a pulso sin tomarlo prestado de otro lado ni andar haciendo lo que él dice los trescientos porque no no se han acreditado este no entiendo la finalidad digo la entiendo la tendencia con la que lo dicen ni la quiribilla con la que quieren manipular pero pues yo no soy a partir del gobierno yo no soy a partir de que soy director de la CONADE tengo una carrera deportiva que económicamente me fue muy bien porque soy punta de lanza de la comercialización de imagen y demostrar que si es rentable ser deportista en México más allá de que si el gobierno te apoya o no cuando se hace correctamente no vendiendo calzones es inminente pues esta hondonada ahora si todos contra la 4T todos contra lo que las joyas del presidente y todos lo que es todo el aparato en contra del tema bueno también hay que decir que es hasta obvio que te van a querer meter una zancadilla porque eres de las funcionarias que ha permanecido en el en el gabinete en el gobierno de la 4T que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y yo no tengo ningún empacho yo sé que estos puestos son prestados ¿cuánto tiempo tienes? ¿desde que inició el gobierno? sí desde diciembre o sea tú iniciaste con Andrés Manuel López Obrador desde diciembre y si no pasa algo extraordinario vas a terminar con López Obrador ese es el acuerdo con el presidente eso me tuve el presidente acabar el proceso hasta el día de irnos que es con Józolímpicos esa es la instrucción del presidente y nada más para breviario cultural supertexto del Twitter de Roberto Madraza ¿qué calidad moral tiene para hablar del tema? el que se hizo trampa en un en un maratón roba metros o el que financia un medio como Latinus en donde se hacen grandes investigaciones como los la casa gris del hijo del presidente y estas cosas ¿no? que no que no se sostienen sí pero bueno al final de cuentas es y me preguntaste hace un momento quiénes están detrás pues pueden ser muchos digo son todos estos callos y todos estos listones que se trozaron en pues en el en una realidad que el presidente con una lectura y un tacto tan sutil logró identificar y lo digo tal cual Vicente porque cuando se eliminó el Fodepar el fideicomiso que tenía la CONADE para el deporte del tornimiento que maleducó mucho a los deportistas porque tenía una cláusula que era como este la del derecho de la infancia prevalecerá el interés superior del niño pues bueno aquí decía prevalecerá siempre el interés del deportista por eso es que los adeudos que tienen datan de tantos años atrás 2009 2012 2014 2016 porque el fideicomiso era aunque debas te tengo que dar porque se adherían a ese artículo entonces cuando el presidente decreta que se eliminan todos los fideicomisos relacionados con el gobierno yo al principio me sentí un poco limitada porque decía chintolas y ahora cómo le vamos a hacer nos metió en una broncotototota hoy a la distancia no me canso de decir gracias presidente qué bueno que lo hiciste porque lo único que hubiéramos sostenido era seguir maleducándonos y no hablo de deportistas federativos deportistas institutos todo lo relacionado con el tema de seguir el despilfarro por despilfarrar no recuerdo si te lo he preguntado porque ya tenía rato que no platicamos no platicábamos pero el presidente cuando te dice Ana Gabriela vas como le dice por el por el deporte no dice la CONADE ¿qué te dice? vamos contra la corrupción vamos contra el despilfarro vamos contra los privilegios ¿qué te dice Ana Gabriela? no me da instrucciones específicas relacionadas con el deporte te vas a sorprender lo que me dice no vueltes para atrás me dijo te voy a pedir ese favor me dijo no le escarbes al pasado porque no quiero que pierdas tiempo en desgastes legales porque vas a tener muchos me dijo y vas a perderte el foco me dijo no vueltes para atrás pero fíjate que interesante es lo que me dice es lo que me dice muy interesante